Muy buenas a todos, espero que aquí no se me rompa el sonido, por dios santo que con lo de rayos tuve bastante Ok, 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 bien, vamos a seguir automatizando, gente, bueno, esto de aquí ya lo dejamos para poder seguir ampliando, vale Para que todo esto vaya todo fluidito y ese tipo de cosas, pero ahora teníamos más cosillas, vale Se nos habían desbloqueado por aquí, que vinimos a verlo aquí exactamente Ahí lo tenemos, la hoz, el mallal, teníamos para hacer la rueda, esto, esto y lo otro Vale, mmm, mira, necesito, voy a fabricarme el triciclo y esto, porque como no voy a querer automatizarlo, solo quiero construir uno Así que voy a poner, necesito, a ver, cinco varas, mira la mochila, cinco varas y, o sea, cinco tablas y dos varas, vale Ah bueno, espérate, lo primero que voy a hacer es, ah bueno, perdón, ya está automatizado Nada, no he dicho, no he dicho nada, ¿cuánto era esto? Cinco Venga, cuatro, ¿podrías guardar una? Sí, pues venga, ya está para acá, va Como ya tengo automatizado toda esa parte, como veis, va todo fluido ¿Qué haces con la vida? Coge, 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 coge ¿Estás, estás todo lili? ¿Qué haces? ¡Suelta ahí! Ya está ahí, muy bien, muy bien, gente, el empezar es un poquito caótico, pero todo va bien Vale, y dos de estas Bueno, como veis, va todo fluidito, va todo fluidito De momento no he puesto a un tío dándole mazos a los árboles porque no nos hace falta De momento no nos hace falta, pero solo de momento, ¿vale? Vale, quiero la mochila Quiero la mochila, nos la ponemos aquí y ahora tenemos, pues eso, dos huecos aquí, ¿vale? En nuestra mano tenemos dos huecos Y ahora lo que queremos es el triciclo para correr más Pero necesitamos dos ruedas, con lo cual vamos a hacer las dos ruedas Para eso son cuatro tablas ¿Cómo se pone todo un proceso cuando hago, eh? Dos cosillas ¡Ay, perfecto! Vale, vente aquí Vente por aquí y deja ¡No! Ahí Vale, bien, bien ahí, bien ahí Fantástico Fantástico Vale, ahora yo lo que hago es poner esto Y te digo, coge las dos ruedas Vale, vara y tablas Varillas son tres y tablas una Entonces, espérate Bueno, puedo... Sí, espera, déjala Déjamela aquí A ver, coges una La guardas Coges esta Y otra más Perfecto Y ahora venimos aquí y entregamos todo Ah, que son tres Que son tres Coge una más, coge una más Ahí estamos, ahora sí, ahora sí Ahora sí, gente, ahora sí Pipi, 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 pipi Vale, pues sueltas esto Ven aquí Mis clic, mis clic, gente Estoy un poquito suelto de dedos O agarratado No lo sé Vale Venga Y esto ya Aquí Y ahora ya vamos con patinete a todos lados, gente Y ya vamos un poquito Más rapidete Vale, bien, 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 bien Bien, 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 bien Ok Vale Vale Entonces, por un lado Tenemos ya lo básico hecho Así que vamos a construir más Este que tenemos que moverlo Lo vamos a poner Espera, perdón No Aquí, gracias Gracias por recordar Como son las teclas Vale Lo voy a mover aquí Vamos a ponerle La cuchilla El mayal Que hacemos primero ¿Nos aseguramos comida? Venga, vamos a asegurarnos Un suministro de comida Gente, vamos a poner un mayal Vamos a poner Construcción de Creo que la fruta se guardaba en cajas Vale Vamos a poner ahí un par más Y ya iremos moviendo De momento tenemos el mayal por un lado A ver, ¿qué más necesitamos? Otro más Que esto es tronco Venga Lo ponemos por aquí Podría poner Ya os digo Bots para construir Que la verdad es que no O sea, coges un bot Y le dices que cuando No tenga nada en las manos Pues que Que busque zonas Para poner troncos Y cosas de esas Vale, es un Es un poquito tal Pero que no hace falta De momento Coge aquí Ah, que como no he construido Todas las cajas No me vas a dejar Coger los palos Bien Bien Ok Pues eso lo soluciono yo ahora mismo A ver Gente Vamos a hacer cosillas Porque se viene A ver Acabo de automatizar La construcción de Oye, ¿por qué no traen piedras? Vale, porque no No dan abasto, ¿no? Las están gastando en hacer todas estas Vale No dan abasto Bien Eso significa que la producción de piedra Ahora mismo es lenta Porque hay un tío solo picando ¿Vale? Pero no No problema No problema Porque eso es poner a un tío más Haciendo lo mismo Y ya está ¿Vale? O sea, que no había mucho problema En ese aspecto Vale Poquito a poco Según vamos avanzando Vamos viendo que déficit tenemos De que cosas ¿Vale? Si usamos muchas herramientas Para las herramientas En todas se utiliza la piedra Con lo cual El nivel de piedra Pues tiene que ser Un poquito mayor Hay una cosa Que es un Bueno Ya lo haremos Luego Voy a poner A un tío más A picar Venga Tú vete a dejar aquí El pico Antes de que sea tarde Y empiezan a construir otro Ahí, perfecto Vale, a ver Tengo que hacer un equipo De construcción ¿Vale? Vamos a hacer el equipo De construcción Vamos a minimizar A estos Vamos a minimizar A estos Y vamos a hacer Un equipo de construcción ¿Vale? El equipo de construcción Va a ser de color morado Para encontrarlos fácilmente ¿Vale? Vamos a poner aquí Construcción Bien Bien, amigos Bien Sin acentos Ni leches Ni nada Venga Equipo de construcción Vale A ver Yo os informo Yo he estado Yéndome por aquí ¿Vale? Si tú Ahora mismo Coges Sacas la pala Y haces así Un agujerito Se levanta el césped Levanta el césped Por favor Levanta el césped Bien De acuerdo Entonces tú coges la turba esta Y luego se puede amontonar ¿De acuerdo? Bien Hasta ahí Hasta ahí Bien Bueno Yo ya tengo uno Que es el constructor de tablas Que lo que le vamos a hacer es Que él coge tablas ¿Vale? Este señor coge tablas Y dice Vamos a ponerle una zona de construcción Mira La zona de construcción Va a ser Esta esquina Esta esquina de abajo Zona de construcción Me parece bien ¿Vale? Acordaos que esta es la zona de construcción Vale Da igual Ya lo buscaré Entonces El caso es el siguiente Venimos aquí Construcción Vale Y esta es la zona Entonces Le he puesto tablas Algo sencillo ¿De acuerdo? Entonces tú Vale Ya tengo todo automatizado Así que si nosotros Ahora ponemos Por ejemplo Eh A ver Esto de trigo aquí Esto solo requiere Barras, tablas y troncos Es decir Que los constructores Automáticamente van a venir a esta zona A hacer sus cositas ¿Vale? Mira veis Automáticamente ellos ya se encargan de todo Así que no tenemos que hacer nada nosotros Bien, bien, bien Bien ahí Bien ahí Entonces ahora ¿Qué es lo que quiero yo? Pues quiero que me vayan construyendo cosillas Gente ¿Vale? Entonces ahora ya tenemos Pues hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y ya que vayan construyendo Pues eso Para ir teniendo cositas Bien Entonces necesitamos cosas Vale Ya tenemos el granero Ahora cuando quiera una caja Lo pondré aquí Y se me construirá Con lo cual todo perfecto Incluso cualquier tipo de cosas de estas Bien Necesitamos ahora Cosillas de esta ¿Qué tenemos aquí? Uh Con oro Vale Necesitamos oro Y una hucha Almacén de oro Uh Interesante Vale Vamos a ver Lo primero Vamos a construir la base de datos de los bots Entonces Vamos a ponerlo por aquí ¿Me cabe? Ahí Vale Entonces Voy a traer lo que no he automatizado Las cuatro semillas En un futuro automatizo de todo Pero de momento Como no sé exactamente Qué cosas nos van a pedir y demás Voy a ir automatizando lo justo y necesario Vale Cuatro de estos Cuatro clavos Pam Venga Venga Venta por los clavitos Mientras que me van construyendo el otro Y así vamos Todos eficientes Todos arrimando Todos ayudando Mira las pallitas Que bien están ¿Eh? Venga Pin, 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 pin Vale Ahora si yo recuerdo mal Yo hacía Yo no ¿Era borrar? A ver Si yo borro de aquí Vale Y me las guarda Ok Lo importante es que yo Al hacer así Hago pum, pum Y ya los tengo aquí ¿Vale? Entonces yo ahora si quiero hago así Pum Y la voy poniendo donde yo quiera ¿Vale? Es la forma de guardar Que lo sepáis Ok Vale Entonces el tema es que me quedan cuatro tablas Que cuando termine con esto Las va a traer Que de hecho yo voy a ir guardando ya Esto que ya está hecho Esto también Esto también Nos faltan las tablas Y teníamos también Por cierto Esto Vale Esto que es lo del El puerto estelar Para que aterrice y demás Vale Estoy yo en todo el medio Y no me deja construirlo Son igual Tengo que dar cuatro clavos Bien, 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 bien A por cuatro clavitos ¿Vale? Ya tenemos el ordenador Y el ordenador este A ver que es lo que hace Aquí te damos la bienvenida A base de datos de Lobot Aquí puedes buscar a los bots Repartidos por el mundo Así como almacenar programas Y compartirlos entre ellos Vale Esto es como el buscador de bots ¿Vale? Para poder gestionarlos Sin tener que buscarlos Por todo el mapa Y todo Perfecto Esto sigue siendo exactamente Lo mismo que era Vale Y os voy explicando ¿Vale? Aquí De hecho mientras que va terminando eso Entonces Yo voy a ir quitando esto de aquí Porque vamos a hacer ahora Una cosita Bueno, espera Esto Ahora lo guardo Esto se podían guardar en cajas El césped La turba esta A ver Otro truquito que hay Que se puede hacer Atentos Atentos que se viene Atentos que se viene Tú mueves esto Haces así Y lo vas guardando todo Nada Y luego mueves la caja Y ya está ¿Vale? Yo antiguamente tenía uno Que me hacía esto automáticamente Yo le decía Busca en esta zona Entonces buscaba Y lo guardaba en la caja De una Esta aquí Esta aquí Oh Está lleno No pasa nada ¿Por qué? Porque utilizamos el truquito De la madruquito Mira Le ponemos aquí Le decimos que te monten Dos cajas más Y cuando terminen Lo volvemos a traer Nada Tranquilos Este va a ser El fabricador de Moras Gente El fabricador de moras Este señor Va a venir a por un mayal Y vamos a hacer Lo típico Lo que pasa es que Vas a venir a pegarle A los arbustos Espera Con Con el otro click Ahí 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 Y entonces así Fabricamos moras Gente ¿Miras en serio? Sí Así se fabrican Las moras Y lo bueno es que De las moras Van creciendo Y el arbusto No se quita Con lo cual Con Claro Estoy pensando Estoy pensando Que tengo que dejar Pasillos Para que puedan Pasar los Los robotitos Para que no siga Haciendo agujeros Y nosotros Vamos a quitar Estos agujeros Igual que los hacen Haces click Y los tapas ¿Vale? Vale Vamos a hacer Tres hileras No Quieto bandido Coge esto Vale Bueno Yo voy terminando esto Vale gente Ya he terminado De recolocar Todo esto Entonces Ahora nos falta Solo un pequeño bot Que Como le Ponemos El recolector De moras ¿De acuerdo? Y esto A ver Es muy fácil Y muy simple Va a venir aquí Venga Que trinque todas las moras A manos llenas Importante la zona Ahí Tiene que ser un cuadradito más Porque ¿Ves? Que caen a los alrededores Pues estas cosas A ver Vale Espera Y lo vas a dejar aquí Eso es A ver Estoy haciendo cosas raras Pero no os preocupéis Para sostener la mano Vacías Eso es Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Venga Vale Pues ya está Vale Un robot Que a manos vacías Pues coge Y Engancha Y en mente aquí Y hace muchas cosas Venga Recolectores A los recolectores Vale A ver Esto nos pone una cosita Lo está mirando Y pone Cerrado al público Construye un almacén De oro O sea que Pero no tenemos que construir Un almacén de oro Gente Estaba construyendo aquí Cajones Cajitas De estas Porque me gustan a mi Tener cajitas Así que nada Pues Vamos a construir El almacén Vamos a coger cuatro clavos Que sabéis que eso No lo tengo automatizado Y así ayudamos Gente Ayudamos Ok 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 Y ya Funciona perfectamente Vale Ya no vamos a tener más problemas De clavos Bien ahí Bien ahí Bueno pues Vamos Vamos a mover Esto Gente A ver Necesitamos una hucha Necesitamos que el puerto Este al lado Vale Vamos a ver lo que es la hucha Que hace y como funciona Que esto es nuevo para mi Vale El yujo Ya tienes un almacén de oro Tienes espacio limitado Y solo puedes tener Uno en el mundo a la vez Dicho eso Puedes mejorarlo siempre que consigas Los planos necesarios Vale Es mejorable Las estructuras que requieren Oro Lo gastan automáticamente Así que Tan solo tienes que preocuparte Por ganar lo suficiente Vale Y ya hay un K Para poder guardar Entonces yo ahora me vengo aquí Y aquí como podéis ver Dice que por Por paja Por cada uno de paja Te dan una moneda Por semillas de cereales Diez Esto ya son comidas Cocinadas y preparadas ¿Ok? Bueno, bueno, bueno Se vienen cositas Además poniendo el ratón encima Con eso ya te lo dan Con lo cual perfecto Así que hay que empezar a llenar La hucha del cerdito Gente ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil Voy a alejarme Que ya a veces Que con tanto ruido Gente Alejarse un poco Como que Viene bien Como que viene bien ¿No? Vale Recordamos que tenemos que atacar a estos ¿Eh? A los piratillas Piratillas esqueletos Por lo que se ve O Robotes esqueletos Tú Increíble Vale Vale En fin Vamos con lo nuestro Vale Pues Ingresos ¿Cómo ingresamos? Con semillas de cereales Cereales y demás Podemos utilizar esto de aquí Esto que es arena No Necesito un espacio Pues mira Vamos a empezar automatizando cosas Amigos Fabricadores No quiero Constructores El De césped Vale Le vamos a modificar La zona de trabajo Vete para acá A ver Eso es arena Eso es arena No me interesa Vale Le vamos a poner Hacemos Fabricamos A ver Nos va a dar oro Vale Así que quiero una zona amplia Quiero una zona grande Y creo que esta Porque si va a ser Por motivo de recursos Creo que esta Va muy bien Así que Dale caña Ala Y nosotros no vamos a venir aquí Porque vamos a ayudarle A ver Voy a venir para acá Porque claro Empieza a tener Muchas herramientas Ahí perfecto Vale Cojo una cuchilla Muy bien Y vamos a cortar Un poquito de trigo Si 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 Fijaros que No Ahora no podéis fijar Porque yo estoy en todo el medio Vale Ahora si Fijaros que pone Fertilizante no Agua No Labrado No Producción Dos De hecho Si se está mojando ahora Por la lluvia Cuenta No no La lluvia no cuenta Muy bien Vamos a terminar De quitar esto Que con esto Tenemos que empezar Pero es que ahora La función Es mayor Vale Claro Porque escucha Yo necesito Esto Esto hay que darle Con el mayal Si no recuerdo mal A ver Vale Y se transforma En Por un lado Semillas Y por otro lado Paja Vale Y las semillas Es lo que luego Hay que Sembrar y eso Perfecto Vale Mirad gente Actualización de estado Gente Actualización de estado Mirad que bosquecito Tenemos Más Frondoso Eh Poco Pocos A ver Espera No no Si lo que yo quiero es Como era para Aquí 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 Mira, 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 mira Voy a quitar zoom Voy a quitar zoom Vamos Vamos a irnos hasta abajo del todo Como era para bajar y subir Aquí, aquí, aquí Mira, mira, mira Que bosque Más guapo Eh Bueno, bueno Espectacular Y aquí les tenemos Currando Como si lo hubiese un mañana Eh Como pegan Como pegan No se cansan No se cansan Por cierto Ahora que digo lo de no se cansan En el normal Si se cansaban Y había que darles cuerda Y tienes que poner A un bot Que les diese cuerda Aquí veo que no se cansan Con lo cual Vamos muchísimo más fluido Vale, entonces Ya tenemos la zona de Eh Bueno, pues De moras, ¿no? Para luego poder hacer comiditas Y demás Eh Aquí tengo ahora mismo La zona de trigo, ¿vale? Ya he estado guardando yo Las cosillas que habíamos quitado Me he traído al que hace los agujeros Para que luego pongamos A uno a plantar A otro a varear Bueno, efectivamente Luego había una máquina Que hacía lo del varear Pero bueno De momento Así se queda, ¿vale? Entonces Mi pregunta es Dice Has cosechado cultivos Dos de cinco de cereal Vale Pues Eh Vamos a completar Todo esto que tenemos ¿Vale? El trillar el cereal Me falta uno Sembrar tres semillas Y has almacenado semillas Una más Vale, pues Si dejo de dar el escape Gracias Pues ahora Guardo una semilla ¡He completado! ¡Ole! Ya tienes tu tierra de cultivo Buen trabajo Has entrado a la base Para seguir Eh Para conseguir un negocio próspero Comercio A medida que recuperes Este mundo Irás desbloqueando Nuevos planos Para mejorar Su producción E ingresos Pero lo primero Es completar Este plan de emisión Y empezar a comerciar Vale Que básicamente Dice que has construido El puerto espacial Has construido la hucha Y has obtenido 100 No falta obtener 100 de oro Gente Vale Pues Vamos a pasar El fabricador De trigo A los fabricantes Fabricador de semillas Hay Y el recolector de semillas A los recolectores Bien Ya tenemos quien Nos recoja las semillas Claro Pero nos falta quien nos plante las semillas Importante Vale Ahora todo lo que se produzca aquí Va a venir aquí Lo va a coger Y lo van a plantar En cuanto ponga yo Para plantar Tú vas a ser el fabricador de Trigo Vamos a ponerle Semillas ¿Puedo ponerle un igual? Si lo encuentro ahora mismo Igual a Trigo ¿Esto qué significa? Que este va a ser el que Coja la semilla Lo plante para que salga el trigo Entonces vas a venir aquí Vale Vas a hacerlo a manos llenas Si no puedes más No pasa nada Continúas Y vas a buscar Eso es Eso es Ya tenemos todo el trigo Gente Ya tenemos todo el trigo Tú busca agujeritos Por aquí Eso es Eso es Y lo vas a hacer Siempre Perfecto Vale Bueno pues ahora mismo Acabamos de terminar La automatización De todo lo que viene a ser El trigo Ah bueno no Me falta un pequeño Una pequeña cosa Me falta una pequeña cosa Me falta una pequeña cosa Que es El decirles Que el trigo este Tienen que guardármelo Claro El trigo tienen que guardármelo Así que vamos a pillar aquí De momento Dale duro Vale Y el césped este Va a ir desapareciendo Por lo que veo ¿No? O no No lo tengo claro A ver gente Empezamos a tener Bueno pues De momento Unos cuantos robots Ya Lo que voy a hacer Es para terminar En el día de hoy Básicamente es Bueno he puesto a dos Que corten la hierba Porque crece demasiado rápido Incluso puede que Que en un futuro Lo amplíe bastante En plan de poner A tres tíos Que vayan cortando Dos tíos Que vayan bareando Y así sucesivamente Cuando vea Que la cosa Vaya bastante bien Pues perfecto Lo que vemos es que El trigo se acumula Aquí tengo paja De sobra gente Y hay una cosilla Que se fabrica con paja Que son las antorchas rudimentarias Así que Vamos a poner a alguien De hecho tenía por aquí El 34 Ven por aquí Fabricador de Antorchas Esto para afuera Ahí Mega bucle gente Esto me lo vas a hacer Solo una vez Y luego Claro Ahora Como yo solo he cogido Uno de paja Voy a recoger el resto Que él supuestamente Ha cogido los cuatro Deja los cuatro Se termina de fabricar esto Y todo esto se queda Fuera del bucle Perfecto Esto me lo haces Solo una vez Esto no hacía falta Ni ponerlo en bucle Pero bueno Y esto me lo haces Para siempre No Perdón Para siempre Hasta Que se llene Esto Vale Y todo esto Siempre Dale Dale Brio al asunto Vale Y nosotros aquí Recolectamos de estas Perfecto 37 Bueno En el día de hoy Lo vamos a dejar aquí En el próximo día Ya vamos a empezar a ganar Los 100 de oro Vale Yo dejaré la producción aquí La aumentaremos La dejaré a tope Y en el próximo día Vamos a ganar Los 100 de oro Y el castillo este Por cierto Que nos lo vayan construyendo La zona de construcción Va a tener que ampliarla Que vayan poniendo cosillas Para cuando tengamos Mónedas de oro Pues sacaré yo Los 50 de oro Y Y ya está Y haremos El centro de investigación De defensa Y a partir de ahí Se vendrá lo bueno Que yo creo que será En el siguiente capitulillo Pero bueno De momento Ahí vamos con las cositas Vale Así que espero que os haya gustado Y nos vemos El próximo con más Ya está casi todo automatizado En el siguiente día Le damos machicha Adiós Chao Chao